Estoy cambiando mi mes y lo sé, no por la pasta no lo lograré No tengo un duro ni lo tendré, así que ahora escúchame bien Estoy escuchando a muchos artistas, no sé quién seguir la pista Quiero hacer boom pero también trap, aunque ninguno lo me quita De disco a disco, de prueba a prueba, no encuentro mi estilo ni en que lo quiera Perdida como delfín en una selva, si no sé qué hago, imagina y fuera Trabajo sin ganas solo por mi equipo, mi salud mental y viajar con amigos Celebro siempre cuando saco un disco y eso que en visita no llego ni al kilo En mi cabeza todo suena grande, no hay mil virtudes de las que me falten Y aún así soy muy insegura, así es una mierda, mejor que lo calles